Bueno, muchísimas gracias, agradecerles a todos y todas por su compañía. Para la Universidad Castro Carazo es un honor contar con su presencia en este espacio virtual denominado Jornada de Empleabilidad. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Queremos informarles que este espacio o este tema tan interesante que vamos a desarrollar estará siendo compartido también en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas las personas que desean acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado, en el espacio del chat vamos a estar compartiendo el enlace donde podrán formalizar su inscripción en las diferentes actividades que se estarán realizando. Acá pueden ver en pantalla cuáles van a ser, permítanme para, en pantalla para que puedan observar. Ya les compartimos. Listo. En pantalla pueden observar cuáles son todas esas actividades que vamos a estar realizando para que puedan tomar nota y si hay algunas de su interés, entonces se registren en el enlace que les vamos a estar colocando en el chat de este evento. Pues bueno, a continuación y para entrar de lleno en la charla del día de hoy, la cual se denomina estructuración del currículum efectivo, les comentaré cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad y tengan alguna consulta en el chat, pueden levantar la mano en la opción de levantar la mano y nuestro expositor de hoy va a ir conforme avanza su exposición, brindando respuestas a todas esas interrogantes que puedan ir surgiendo con base en el desarrollo del tema que tenemos esta noche. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a la experimentada persona que nos acompaña esta noche. Él es Luis Fernando Alvarado Delgado. Don Luis Fernando es profesional en administración de empresas con amplia experiencia en el área de recursos humanos, planificando, coordinando, dirigiendo e implementando estrategias en el área relacionadas con labores de reclutamiento, evaluaciones de desempeño, clima organizacional, diagnósticos de necesidades de capacitación. Desde hace cinco años, funge como director de la consultora de recursos humanos, Bright People, donde dirige y supervisa los procesos de reclutamiento y selección de personal, outplacement y las labores ejecutadas como departamento de recursos humanos de las empresas a las que brinda servicios. Muy buenas noches, don Luis Fernando, un placer contar con su grata compañía esta noche. Hola Eugenia, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para mí y para mi representada Bright People. Siempre es un honor, verdad, y un gusto poder compartir esta experiencia que se ha recopilado durante largo del tiempo y poder con ello contribuir a que más y más personas puedan afinar sus herramientas para lo que es la búsqueda de oportunidades de empleo. Entonces, como siempre, agradecido por el espacio y espero que sea un espacio de mucho aprendizaje para todos y que todos puedan llevar sus anotaciones y que después nos puedan consultar a ver cómo les va yendo con el tema de afinar esta herramienta para encontrar una oportunidad de empleo. Muchas gracias, don Luis. Ok, vamos a comenzar entonces. Voy a compartirles acá. Y ahí, bueno, quiero, la presentación está dividida en diferentes módulos. Los módulos van a referirse a cada segmento del currículum, de la forma en la que podemos estructurar el currículum. Entonces, sí me gustaría que vamos a ir hablando acerca de cada parte y que ustedes puedan hacer las consultas en relación a esa parte. Y después, al final, vamos a abrir igual un espacio de consultas generales con respecto al currículum. Ahí, bueno, me gusta, voy a ver si puedo preguntarle aquí al azar de las 200 y resto de personas que están conectadas. A ver, y me aparece por aquí Wendy García Mora. Wendy, a ver si le pueden activar el micrófono. Wendy, quisiera consultarle, ¿verdad? ¿Para qué considera usted que sirve un currículum? Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se lo escucha perfecto. ¿Me puede repetir la pregunta? Me disculpa, es que voy así volando del trabajo para mi casa. Ok, Wendy, ¿para qué considera usted que funciona el currículum? ¿Para qué sirve el currículum? Sí, es como la presentación de uno en el momento de concursar, ¿verdad? Porque no lo conocen y se van a basar exactamente en el documento que uno envía. De acuerdo a los títulos, por decirlo así, y también en la forma de presentar el currículum. ¿Verdad? Eso deja mucho que, de buenas a primeras, ¿verdad? La impresión de la forma en que está estructurado un currículum. Ok, perfecto, Wendy, muchísimas gracias por su aporte. Salomé Corrales, Salomé. Cuénteme, Salomé, ¿para qué considera usted que funciona el currículum? Vamos a ver si Salomé está por ahí. Salomé. Ya le vamos a activar. Ahí. Listo. Ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Cuénteme, Salomé, ¿para qué considera usted que funciona el currículum? Bueno, primero, ¿verdad? Es como lo dijo la muchacha anterior, que es la carta de presentación de nosotros y también para que el reclutador sepa si tenemos las calidades necesarias para un empleo. Ok, Salomé, ¿usted cree que el currículum es el que le va a encontrar el trabajo? No. ¿Quién le encuentra el trabajo? Bueno, la carta de presentación es esa, pero ya realmente cuando estamos frente a una entrevista, básicamente tienen un perfil ya que buscan, ¿verdad? Entonces, si encajamos en él, es como lo que el reclutador busca desde mi punto de vista, ¿verdad? Excelente, Salomé, muchísimas gracias. Y en efecto, muchachos, el currículum lo que nos va a ayudar es a encontrar oportunidades de entrevista. El empleo lo vamos a encontrar una vez que nos citan a la entrevista y podemos demostrar nuestras habilidades y nuestras competencias acorde al perfil que la empresa está buscando. Por ende, nuestra carta de presentación, como lo mencionan, Wendy y Salomé, es el currículum y lo que tenemos que generar es que el currículum, yo le llamo así, nos abra la, que sea la llave que nos va a abrir la puerta de las entrevistas. Entonces, por eso, es una herramienta que debemos tener súper afinada y enfocada a la plaza a la que estamos aplicando. El currículum no le va a encontrar un trabajo definitivamente, es la entrevista, pero sí le va a ayudar para que lo consideren para las entrevistas. Muchísimas gracias a Wendy y a Salomé. Por eso, hemos denominado nuestra charla Enamorando al Reclutador a Primera Vista, porque lo primero que va a ver el reclutador de nosotros es el currículum. Ni siquiera nos va a conocer a nosotros, no nos va a ver de momento, pero el currículum es como esa carta que tenemos que afinar para que el reclutador se interese en nosotros. En la mayoría de los casos, los procesos de reclutamiento pueden ser que sean... No sé si quedó pegado. Así, el reclutador enamoraba al candidato, ¿verdad? Con la posición y el candidato, entonces, optaba o no por la posición. Bueno, en fin, antes se hacía un gran esfuerzo para poder enamorar al candidato, que aún se hace, pero lo que nosotros del lado de candidatos tenemos que buscar es que enamoremos nosotros al reclutador con nuestro currículum y por eso debemos de tener estructurado de una forma efectiva este currículum. Ahora, ¿cuántos? Vamos a ver cómo hacemos que esto sea posible, ¿verdad? Cómo vamos a hacer que el reclutador se enamore de nuestro currículum, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Lo primero que va a ver el reclutador cuando nos conoce va a ser el currículum. Ni siquiera nos va a conocer a nosotros. Entonces, tenemos que esforzarnos para que esta sea como una carta de amor, ¿verdad? Que le escribimos a una persona para que se enamore de nosotros. Entonces, este va a ser el enfoque que vamos a darle a la charla. Ok, lo primero que vamos a hablar, y ahí quiero, igual voy a preguntarle ahora a Ania Duarte, que son los que me van apareciendo ahí. Tal vez le podemos activar el audio a Ania Duarte para que Ania me comente si ella tiene o no una fotografía en su currículum. Es posible, Ania. O alguno que me quiera comentar, entonces, si tiene fotografía o no en el currículum. Que le activemos ahí el micrófono. Bueno, ahí nos está comentando Oscar Sánchez, que sí tiene. Karin dijo que no tenía. Angie Jiménez, yo no tengo, yo no tengo. Yo sí la tengo. No, no se debe poner. No tengo. Yo sí tengo foto. Ok, perfecto. Ahí las opiniones están divididas y aquí la recomendación es que, no es que no se deba poner, porque sí la podemos mencionar, ¿verdad? O sea, sí la podemos colocar. Lo importante, ¿verdad? Es que si colocamos una fotografía, sea una fotografía profesional. Y una fotografía profesional no implica que ustedes tengan que ir a, de invertir una gran cantidad de dinero en tomarse unas fotografías para profesionales, sino que también ustedes dentro de su casa pueden buscar un espacio, ¿verdad? Con una luz tenue, un fondo neutro, donde ustedes se colocaron una ropa profesional, ¿verdad? Y puedan colocarla. No es que no se dé a poner, porque lo que puede transmitir la fotografía es un tema de transparencia, de presentarme. Si me van, si comentan, ¿verdad? El tema, vamos a ver si han comentado algo relacionado más. Si consideran, ¿verdad? Que es que entra en discriminación. Ahí lo que les quería, que ya vi que lo comentaron. Bueno, podría ser discriminatorio, pero recordemos que los procesos no los llamemos discriminatorios, llamémoslos selectivos, ¿verdad? Independientemente, tenemos una posición para un contador, ¿verdad? Y aplicaron 200 contadores. Entonces, de ahí tenemos que filtrar currículum. De ahí es importante tener la información bien ordenada, ¿verdad? Para el tema de que se vuelva atractivo para el reclutador. Pero la fotografía no, pues si la colocamos, como les digo, está bien. Puede ser una fotografía profesional. Si no la tenemos y no nos sentimos cómodos con colocarla, entonces no la coloquemos. Como me comenta Mauro, puede causar sesgo desde mi punto de vista, aunque sí también humaniza el currículum. Es un tema de presentación, o sea, nos presentamos. Simplemente ya es que me conozcan, vean mi información y además vean quién soy yo. Entonces, nuestra recomendación es si la tienen, que les sea una fotografía profesional. Y si no la tienen, entonces no es indispensable que la tengamos que colocar. Eso en el tema de fotografía. Ahora, importante, ahí quiero preguntarles si está bien que me comenten en el chat. ¿Cuántos tienen más de un currículum? ¿Cuántos tienen más de un currículum? Daleria tiene un currículum, muy bien. Maureen, Angélica, Eva, Lisette. Hoy por las entrevistas es necesario poner, bueno, en inglés y en español. Solo uno, ok, tengo solo uno. Dani Solano tiene más de un currículum, perfecto. Ahí la recomendación, muchachos, está bien. Es normal que tengamos más de un currículum. En el currículum lo tenemos que direccionar a la posición a la que nosotros vamos a aplicar. Entonces, es muy probable que las personas que tengan más de un currículum pueda ser que tengan diferentes experiencias, que tengan, y experiencias muy variadas, ¿verdad? Como en diferentes áreas, por ejemplo, que sean experiencias muy administrativas y otras experiencias muy de recursos humanos. Me ha tocado casos que he visto, ingenieros industriales que han tenido experiencia en temas de procesos y plantas de producción y también han tenido experiencias administrativas. Entonces, lo importante ahí es que el currículum, para direccionarlo, o sea, para enamorar al reclutador, tenemos que direccionarlo a la posición a la que vamos a aplicar. Sí, tenemos varias experiencias y la posición que estamos buscando y la posición a la que estamos aplicando es un tema de administración, por decir algo. Y soy ingeniero industrial y tengo mucha experiencia en la parte de producción y tengo experiencia en la parte administrativa, el grosso del currículum debe estar en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que la posición está buscando. Entonces, de ahí es donde los invito a revisar su currículum, a los que dicen que tienen un solo currículum y también tienen diferentes experiencias y es el mismo currículum el que están enviando a todas las posiciones. A mí se me ha acercado mucha gente, me dice, uy, don Luis, es que vieras que he estado enviando y enviando y enviando currículums a diferentes, a todo, aplico y demás, pero no me llaman, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, revisemos ese currículum. ¿Cuáles han sido sus experiencias? No, yo he tenido diferentes experiencias en diferentes áreas. Entonces, veamos cuál es el grosso del currículum que ustedes tienen para enviarlo a esas posiciones, ¿verdad? Entonces, los invito siempre que envían el currículum a revisar los requerimientos que tiene el perfil del puesto, cuáles son las funciones que evidencia el anuncio que necesita realizar esta persona para que ustedes revisen si su currículum está mencionando la información que la plaza está solicitando. Entonces, muy bien, si tienen más de un currículum es muy normal y a los que tienen uno y tienen diversas experiencias laborales en diferentes áreas, nada más enfocarlos siempre a la posición a la que estamos aplicando. Y los que solamente tienen uno, porque toda su experiencia ha sido en una sola área, ¿verdad? Entonces, está bien siempre y cuando revisemos que las funciones que estamos mencionando en el currículum vayan acorde a la posición que estoy aplicando. Porque también a veces nos pasa, ¿verdad? Entonces, dice, mira, es que yo estoy aplicando a puestos administrativos, pero el enfoque del puesto de administrador tal vez sea mucho, por poner un ejemplo, en presupuestos, en controles internos, en soporte de contabilidad y tal vez sí lo estamos, sí hemos tenido esa experiencia en la parte administrativa, pero no lo hemos mencionado. Entonces, siempre es importante que ustedes revisen que la información que está contenida en su currículum vaya acorde a las posiciones a las que están aplicando. Eugenia, no sé si veo que hay varias manitas levantadas, no sé si le damos la palabra, por lo menos unas tres o cuatro consultas en este momento. Y ya vamos a activarle los micrófonos. Ok. Ok. Alejandro y Eva. Buenas tardes a todos, este, y escuchando el tema, por lo menos la fotografía, yo creo de que, por lo menos en mi caso, no la tengo. En mis currículos que yo tengo digitales, no la tengo. Pero dependiendo el puesto a donde he ido a dejar mi currículum, sí veo que la posición a la que voy a aplicar es atención al cliente, que tenga que ver algo con la personalidad de uno. Entonces, yo creo que sí es necesario. Porque no, a veces no es solo por discriminación o no es por ventaja o desventaja, sino de que hay que darse a conocer para que, dar una buena impresión, como dice, como estaba explicando el tema al inicio, de que hay que enamorar, hay que atraer al, por parte del currículo también, ¿verdad? Perfecto, Eva, sí, está bien. Si no la tiene, no pasa nada, ¿verdad? O sea, no es que porque no la tiene no la van a contratar. Simplemente, como dijo ahora una compañera, una persona que se conectó, es humanizar el currículum, simplemente es presentar, ¿verdad? Lo único es que si ponemos esa fotografía, por favor, sea una fotografía profesional. Les cuento que en los 11 años de experiencia que tengo leyendo currículums, he visto de todo en las fotografías, ¿verdad? Y por algunas razones, dependiendo de la plaza, como dice Eva, aunque no debería, se vuelve discriminatorio porque, por solo el hecho de poner una foto no profesional. Entonces, nada más procuremos que sea profesional. Teníamos otra mano levantada, un Alejandro, era. Ok, creo que ya no hay manos levantadas. Ok, vamos a seguir. Luego de la fotografía, es importante que tengamos un... Bueno, ahí hay como ejemplos de cómo pueden ser las fotografías, ¿verdad? Después, un nombre visible, ¿verdad? Y el nombre visible, ¿verdad? Y yo lo que les recomiendo, bueno, es poner nombre, Luis Fernando Alvarado. Ojo, vamos de la estructura del currículum de arriba hacia abajo. Primero, si ponemos la fotografía, sí, lo normal es que esté, bueno, en alguna esquina superior derecha, en la esquina superior izquierda. Eso está bien, dependiendo del formato que utilicemos para el currículum, no lo va a acomodar. Y poner el nombre completo, ¿verdad? Luis Fernando Alvarado Delgado. Y, importante, ¿verdad? Sí, tenemos experiencia en varias áreas. Yo siempre he recomendado, y esto es algo que acelera, el proceso de filtro es colocar las profesiones en las cuales me puedo desarrollar. Me puedo desarrollar como gerente de planta, como gerente de operaciones, en proyectos de mejoramiento continuo. Y eso lo podemos colocar como el encabezado del currículum, el nombre y las áreas en las cuales yo me podría desarrollar. Luego, el tema de datos personales. Y ahí quisiera que, igual, que me vayan comentando ahí en el chat, ¿verdad? ¿Cuál es el, los datos personales que ustedes tienen incluidos en el currículum? Y cuando llamo, o sea, que me mencionen, bueno, tengo mi nombre, tengo mi edad, tengo, ¿qué datos han colocado como datos personales en el currículum? Quisiera que me vayan colocando ahí en el chat para ver qué han colocado. Dirección, nombre, correo, dirección de la casa, correo, fecha de nacimiento, número de cédula, nombre, mi edad, dirección, nombre, 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 correo, dirección, número de celular, información donde me pueden contactar. Ok, perfecto. Hay información, recuerden que el currículum va a ser una carta que le vamos a escribir al reclutador y que tiene que ser una carta efectiva, que tenemos que aprovechar muy bien el espacio y que toda la información que coloquemos sea información relevante para la posición. Veo que pone nombre, ID, nacionalidad, número de hijos, dirección, vamos a ver, número de hijos, dirección, eso me llamó la atención, correo, número de teléfono. Vea, los datos personales que deberíamos de mencionar, bueno, además del nombre, podríamos pensar en los datos de contacto, evidentemente, el correo electrónico, los números de teléfono donde me pueden contactar y ahí voy a hacer un hincapié, ¿verdad? O sea, en correos electrónicos también tenemos que tener profesionalismo, ¿verdad? Como los correos, como les digo, he visto todo tipo de correos, ¿verdad? Donde utilizan apodos, seudónimos, un montón de números y demás, que ahí lo ideal es verificar incluso el profesionalismo de mi dirección electrónica, poner mi nombre y el dominio en el que yo estoy utilizando. Eso es como lo más neutro que podríamos utilizar. Lo otro, los datos de contacto que a veces nos ha pasado, que en los datos de contacto tienen seis números de teléfono, el número de teléfono mío, el número de mi mamá, el número de mi papá, el de mi hermano, el del vecino, y ahí lo importante es solamente colocar los números de contacto donde el reclutador me puede encontrar a mí directamente. Recuerden que queremos encontrar a Luis Fernando Alvarado. No queremos hablar con la mamá, con el papá, con el vecino, ¿verdad? Porque a veces eso podría restarle profesionalismo cuando llamamos al vecino, ¿verdad? El vecino dice, no, es que es mi vecino, y a veces se oyen como llamándolo en un grito o algo así. Entonces, procuremos que los datos de contacto, el primer número de teléfono sea el que yo siempre voy a estar pendiente, el que yo tengo más flexibilidad de contestar, en el que si me ponen un mensaje yo pueda devolver la llamada rápidamente. Eso sería importante, los datos de contacto. El tema de la dirección, sí, podemos establecer la dirección, sin embargo, no es necesario que pongan la dirección completa, ¿verdad? Como vivo en Sabana Norte, de la MPM, de 200 metros al norte, en condominio tal, apartamento tal, etcétera. No es necesario que pongamos toda la dirección completa. Con que pongamos San José, Sabana, o sea, que lo mencionemos como cantón, provincia, es más que suficiente. Y después, yo sí le agregaría, vamos a ver, ahí me ponen que le pongamos el ID, importante colocar el ID, no es necesario que pongamos la fecha de nacimiento, no es necesario que pongamos, bueno, ahí ponen la edad, no es obligatorio, no es necesario que pongamos la cantidad de hijos, no, no es necesario, ¿verdad? Recuerden que lo que tenemos que aprovechar de esta carta que le vamos a escribir al reclutador es el espacio con información relevante. Entonces, aquí les voy a poner qué es lo recomendable, nada más que debemos tener en los datos personales. Ok, en los datos personales es solamente el nombre, los datos de contacto, el correo, datos de contacto que sean teléfono, correo electrónico, la dirección en ese formato, el número de identificación, es importante también que lo coloquemos. No es necesario que coloquemos el estado civil, la cantidad de hijos, la fecha de nacimiento, ese montón de números adicionales, a veces ponen lugar de nacimiento, la dirección exacta, edad, religión, nacionalidad. No es indispensable que coloquemos toda esa información. Esa información, si el reclutador quiere utilizarlo como patrones de selección, para eso basta que le coloquemos el nombre, el número de identificación y la persona puede investigar más allá de lo que yo le estoy poniendo en el currículum a través de diversas plataformas, direcciones de consulta pública como el Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera. Entonces, no malgastemos el espacio del currículum colocando información que nos va a restar espacio para colocar otra información relevante. Ahí tal vez podemos darle la palabra a Catherine, que tiene la mano levantada. Y a Catherine González. Buenas noches. Sí, yo tenía una duda cuando explicaste lo del nombre. Porque, bueno, por lo menos yo no, ¿cómo te digo? No pongo la palabra nombre, dos puntos, y pongo el nombre. Sino que pongo solo el nombre en letra más grande como para que sea más llamativo. No sé si así está bien o si, digamos, el nombre, la... Ya se me olvidó, la profesión y los datos tienen que ir en un mismo tamaño de letra. Ok, no es que hay que poner la palabra nombre, dos puntos y el nombre. No, ¿verdad? Tenemos que poner solamente el nombre. Luis Fernando Alvarado Delgado y abajo lo podemos poner, no en el mismo tamaño de letra. Mucho va a depender del espacio que tengamos para hacer el currículum. Que lo recomendable es que el currículum, si lo podemos plasmar en mínimo dos hojas, perfecto. O sea, si lo podemos plasmar máximo en dos hojas, perfecto. Pero yo también he visto currículum de tres páginas, súper bien estructurados. Información súper relevante a la posición a la que va a aplicar, donde no hay problema que exceda la información. Pero el promedio es de una a dos páginas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que jugar es con ese espacio. Entonces, si ponemos nombre, dos puntos, dirección, dos puntos, ¿verdad? Puede ser que ese espacio nos vaya a restar... O sea, que esa información nos vaya a restar espacio para colocar otra información. Entonces, el tamaño de la letra, ¿verdad? Como le digo, va a depender mucho del formato que vayamos a utilizar. Y podemos colocar debajo del nombre esas profesiones en las cuales yo podría aplicar en una letra más pequeña. Ok, vamos a ver. Dicen, mi correo consiste en apellido y nombre sin números. Ok, perfecto. Ahora, después de eso, siempre es importante colocar un perfil profesional. Póngame ahí en el chat a ver quién tiene perfil profesional en el currículum. Vamos a ver cómo anda el sondeo de gente que tenga perfil profesional en el currículum. ¿Quién tiene? Yo sí tengo, sí tengo, yo no tengo, Gustavo, no tiene. ¿Qué sería el perfil? Ok, ya lo vamos a ver. Sí tienen, yo tengo perfil. Excelente. Ok, digamos que hay más que sí tienen que los que no tienen. Yo como objetivo. Ah, bueno, ahorita vamos a ver eso de Rosa. Yo como objetivo. Vamos a ver. El perfil profesional es como la tercera parte. Yo, pero siento que le falta. Ok. Perfecto. El perfil profesional es ese resumen que nosotros debemos de tener de nuestra experiencia laboral. Eso lo tenemos que adaptar mucho a la posición a la que vamos a buscar. El perfil profesional tiene que ser un texto donde va a invitar, invita más bien al reclutador a interesarse en leer el currículum. Entonces, normalmente el currículum lo colocamos, bueno, el perfil lo vamos a redactar de esta forma. Este es un ejemplo que tomamos de un currículum que nosotros hicimos. MBA, ingeniero industrial, especialista en gerencia de plantas industriales con más de 20 años de experiencia. Entonces, lo normal es que vamos a empezar con nuestra profesión, ingeniero industrial, administrador, estudiante. Ahora cuando dicen no se tiene experiencia laboral, podemos mencionar estudiante avanzado en la carrera de administración de empresas con conocimientos en. Y ahí mencionamos cuáles son los conocimientos que tienen. Pero si ya tienen experiencia, entonces resumirlo en cuál es mi área, verdad? Como ingeniero industrial, administrador, médico y demás. Si tenemos alguna especialización, especialista en gerencia de plantas industriales, cuántos años de experiencia tengo haciendo qué tareas, verdad? Entonces, experto en maximización de recursos y mejoramiento de procesos y aumento de la productividad con experiencia y resultados en reducción de costos, Lean Six Sigma, planificación estratégica, excelencia operacional y gestión de calidad. Esta persona tiene esos años de experiencia en esas áreas, verdad? Entonces, podemos mencionar, vamos a mencionar mi profesión, mis cantidades de experiencia haciendo qué. Luego, orientado al logro y cumplimiento de objetivos organizacionales en calidad, costo y entrega, conocimiento técnico y experiencia en BRC, ISO 5S, TQM. Entonces, esta información, al menos para este perfil era importante porque es muy común en la experiencia tener este conocimiento y estas certificaciones. Entonces, las vamos a mencionar en el perfil de puestos, en el perfil del currículum para que la gente de una vez sepa que tenemos esta experiencia y que además eso es relevante para la posición a la que estoy aplicando. Y normalmente vamos a cerrar con las habilidades, con habilidades de liderazgo proactivo, pensamiento crítico, desarrollo de proyectos de mejora continua, capacidad de planificar operaciones, medición, control de desempeño de clase mundial, vocación de servicio y trabajo en equipo, facilidad de comunicación, escucha activa y control y autocontrol. Entonces, en resumen, profesión especialista, o sea, cuál es mi especialidad, cuántos años tengo experiencia haciendo qué. También podemos mencionar los giros de las industrias en las que me he desarrollado, cuáles son los conocimientos que tengo, cuáles certificaciones, y cerrarlo con cuáles son mis habilidades. Entonces, ese es como el formato general de lo que es el perfil del currículum, el perfil profesional. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que no es un perfil profesional, para que ustedes revisen el que ustedes tienen, ¿verdad? Cuando ponen, soy una persona, soy una persona altamente capaz, proactiva, responsable, comprometida con la empresa, interés especial por surgir en la vida, me caracterizo por querer aprender constantemente, brindo mis conocimientos y mi compromiso total de esta manera, poder crear una relación en la cual nos podamos beneficiar a ambas partes. Amigos, esto no es un perfil profesional, ¿verdad? Esto es como una descripción de lo que la persona está diciendo. Soy una persona altamente capaz, proactiva, responsable. Cuando uno busca un trabajo, todo el mundo es capaz, todo el mundo es proactivo, todo el mundo es responsable. Todos somos comprometidos con la empresa. Entonces, esto no me está generando un valor agregado al currículum. Entonces, si lo tenemos como un objetivo, que ahora alguien mencionó, lo tengo como un objetivo, ¿verdad? Y si el objetivo dice, bueno, mi objetivo es encontrar una empresa en la cual pueda poner en práctica todos mis conocimientos, que pueda crecer personal y profesionalmente, esto no nos está generando un valor agregado. El perfil profesional es un resumen de toda mi experiencia laboral y que esto lo que va a hacer es despertar el interés del reclutador para seguir leyendo el resto del currículum. Entonces, cada vez que vamos a enviar el currículum, tenemos que revisar si nuestro perfil profesional está enfocado también en lo que la empresa está buscando. Entonces, si sabemos que la empresa necesita el perfil, el anuncio dice que necesita que tenga conocimientos en diferentes certificaciones, lo primero que vamos a revisar es mi perfil profesional que menciona que yo tengo conocimiento en estas funciones, en estas áreas, en estas industrias y que además tengo experiencia en estas certificaciones. Vamos a ver, aquí leer un poquito lo que han puesto en los comentarios, ¿dónde se puede obtener una plantilla o página donde se pueda confeccionar un currículum? Yo en lo personal no recomiendo plantillas, yo siempre recomiendo que hagamos el currículum nosotros mismos, bueno, Right People, nosotros hacemos los diseños, pero ¿por qué así? Sí, porque a veces las plantillas que descargamos de internet, de programas de diseño y demás, nos limitan mucho la información que debemos colocar. Entonces, yo lo primero es que recomiendo, escriban su currículum en un Word y busquemos a alguien que le haga ya un diseño, ¿verdad? Y que lo pueda estructurar para que no nos limitemos con las plantillas que ya vienen predeterminadas. El perfil profesional, ¿a dónde se coloca? Es lo primero que después del nombre va a venir en el currículum. Si soy estudiante y no tengo experiencia, vamos a ver, podemos colocar el perfil, al final de la charla, antes de terminar la charla, lo último que vamos a ver es un currículum de una persona recién ingresada de colegio, donde, ojo, hay oportunidades de mejora que tiene el currículum, pero me impactó mucho cuando vi el currículum porque realmente supo cómo resolverlo, o sea, cómo presentarlo. Si soy estudiante, entonces podemos iniciar mi perfil profesional indicando estudiante avanzado de la carrera de administración de empresas con énfasis en, con conocimientos en tales materias que ya he llevado y las habilidades siempre las tenemos, independientemente, si tengo experiencia laboral, también he desarrollado habilidades realizando trabajos en equipo y demás, entonces es como analizar bien cuáles son sus habilidades y las podemos mencionar. Y ahí es importante, las habilidades, debemos de pensar qué son habilidades, suponemos cómo, con habilidad de responsabilidad, puntualidad, eso ya son, son como compromisos, ¿verdad?, que debemos tener en la organización. Habilidades son planificación estratégica, visión empresarial, orientado al cumplimiento de objetivos, liderazgo proactivo, todo eso ya se convierte en habilidades y competencias interesantes para un puesto, pero no responsabilidad, puntualidad y demás, porque eso al final son compromisos que tenemos que adquirir cuando tomamos un trabajo. Cuando se ha asistido a capacitaciones, bueno, eso lo vamos a mencionar ahora en la parte de la formación complementaria, y vamos a leer un poquito más. Leer. Dice, cuando se ha asistido, bueno, eso lo vamos a ver. Siento que he escrito manera no profesional mi perfil profesional, bueno, hay que revisarlo ahí con el ejemplo que les mandé. Si soy estudiante y no tengo experiencia, bueno, ya lo, el perfil profesional a dónde se coloca, yo creo que eso ya lo respondimos. Lo de las plantillas, debemos poner el perfil profesional como título, o sea, como poner perfil profesional, lo podríamos mencionar, perfil profesional, y ponemos la descripción del perfil, eso no habría problema. Eso yo creo que ya, yo lo tengo como una ficha técnica en una sola página y con un fondo de color tipo sello de agua, ¿ok? Ok, perfecto, no sé si hay gente que tenga la mano levantada y que quiera hacer alguna pregunta, no veo de momento. Ok, seguimos con la siguiente etapa del currículum. Ah, bueno, ahí vi una mano. Vamos a, don Luis, a Natalia. Ok, adelante, Natalia. Vamos a activarle el audio. Buenas noches. Quería consultar con todos los usuarios. La primera, en la parte profesional, ¿puedo utilizar como negritas para resaltar las cualidades que en el anuncio de empleo aparece o no recomendada? O sea, lo que es como resaltar con negrita las cualidades del perfil profesional. Esa es la pregunta. Ajá, digamos, por ejemplo, que el anuncio diga, eh, tienes que tener tres veces experiencia, tienes que saber, eh, como, eh, WhatsApp, eh, tienes que saber, no sé, manejo, programa, desempeño, cliente. O sea, si yo tengo eso y el anuncio aparece eso, ¿podría utilizar negrita para resaltar eso? Lo veo, o sea, no le va a sumar ni restar, ¿verdad? Recuerden que lo importante va a ser la información, pero yo lo haría y no está mal la, 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 el hacerlo. Sí, lo que vamos a resaltar tiene mucha relación con la posición de que estamos aplicando. Por ejemplo, si el anuncio del perfil, de la posición dice que necesitamos que tengamos conocimientos en, en ciertas áreas, en ciertas certificaciones y mi currículum lo menciona, lo podría resaltar en el perfil profesional y lo podría, como, eh, conocimientos en normas ISO, normas ISO, lo podría colocar en negrita. O sea, yo creo que eso le podría generar un impacto, ¿verdad? O sea, como que el reclutador donde ve, ve que lo que usted resaltó en negrita es lo que estamos buscando. Pero sí, solo sí, usted está segura de que es lo que está pidiendo la posición, ¿verdad? Si no, lo podríamos dejar en un solo formato, o sea, en un solo texto. O sea, en un solo formato de letra, ¿verdad? Solamente, eh, no negrita. Creo que ahí Leonardo Mora también levantó la mano. Sí, adelante, Leonardo. Bueno, la consulta, digamos que, que tan necesario es, es tener el, el perfil profesional. Es que es que a mí me hubiera recomendado que, que usualmente en el currículum de que sea lo más resumido posible, porque usualmente los reclutadores tienen como de 10 a 20 segundos como para revisar currículums cuando están, de verdad, buscando un perfil. Entonces, no sé qué tan cierto sea y si me puedes orientar. Eh, Leonardo, completamente. Digamos que uno pone un anuncio de un asistente administrativo y le cuento que van a llegar 300 currículums. Entonces, en efecto, uno va leyendo, pero lo primero que vamos a leer va a ser el perfil profesional. Entonces, recuerden que esto es una carta que le vamos a hacer al reclutador. Entonces, pensemos que el, el perfil profesional es el texto que tiene que impactar para que el reclutador inmediatamente lea lo primero, que es el perfil profesional, que en la buena teoría es el resumen de su experiencia laboral y que además menciona lo que la plaza está buscando para poder ser considerado y pasarlo en una, así como a otra carpeta, este currículum me funciona y contactar de una vez. Entonces, sí es sumamente importante tener un perfil profesional enfocado en la posición a la que voy a aplicar y que además resuma toda la experiencia laboral, las áreas en las que me he desarrollado, los conocimientos que tengo y mis habilidades en un solo texto, para que con eso el reclutador quiera seguir leyendo o considera el resto del currículum. Tenemos una consulta de Óscar y una de Andrea. Voy a activar el micrófono a Óscar y posteriormente a Andrea. Adelante, Óscar. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en administración, de servicio al cliente, este, prácticamente administración, pero mi licenciatura es en criminología y se me ha hecho muy arduo conseguir un trabajo en eso. ¿Cómo, cómo hago mi currículum para resaltar mi experiencia sin que ellos vean que no tengo título en lo que ellos están buscando? Y, y el perfil personal tiene que ver algo con la cover letter o, bueno, la carta de presentación. Gracias. Ok, perfecto. La, el cover letter, ¿verdad? Cuando, o la carta de presentación es un, es un documento adicional que podemos agregar y que muchas empresas lo piden, ¿verdad? Donde más bien tenemos que ampliar la experiencia laboral y el por qué consideramos que somos las personas que pueden cumplir con la posición de, de que está buscando, ¿verdad? La empresa. Entonces, eh, digamos que no es el, o sea, el, el perfil profesional no es como hacer un copy-paste del cover letter, sino lo que hay que hacer es un resumen de toda mi experiencia. Entonces, como les digo, el, el perfil profesional le va a funcionar completamente para que pueda generar el impacto al reclutador y el reclutador se, eh, interese en, en su posición. Y la otra pregunta que me hizo es cómo resaltar la experiencia laboral a uno teniendo la formación académica. Eso no, no importa, porque al final, ahorita que pasemos a la parte de cómo desarrollar la experiencia profesional es donde lo vamos a mencionar y el, o sea, también lo vamos a ampliar. Y en el perfil profesional vamos a colocar que usted puede poner, eh, no sé, se me ocurre, eh, profesional o experto en, eh, procesos administrativos como tal, porque usted ya tiene la experiencia. Se puede mencionar con tantos años de experiencia ejecutando estos procesos en estas industrias y demás. Y ahí no estamos mencionando que no tenga la formación. Cuando vamos a la formación, pues si no la tiene, no, pues no la vamos a inventar, ¿verdad? No la podemos colocar. Sin embargo, no se limiten, porque hay muchas empresas que le dan mucha prioridad al tema de la experiencia más que a la formación. Salvo que sean posiciones que sí o sí, ¿verdad? Se necesita tener la formación en el área para poder ejecutar la posición. Por ejemplo, un abogado, por ejemplo, un contador que necesitamos que firme estados financieros, evidentemente necesitamos que tenga la formación y que esté incorporado. Pero de ahí en fuera tampoco nos limitemos porque no tenemos la formación, pero sí tengo la experiencia porque afuera hay muchas empresas, muchísimas, que le dan mucho peso al tema de la experiencia laboral más que la formación académica. Muy bien, tenemos una consulta de Gustavo. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, mira, es que yo, bueno, yo tengo, como le, bueno, el educador que está hablando del perfil, es, bueno, la foto con saco y corbata y el fondo, tal vez color celeste, digamos, pero el perfil, digamos, yo tengo 15 años de experiencia en el sector cooperativo, principalmente en cooperativas de Orbitrate, sin embargo, he trabajado en dos, entonces yo lo divido ese perfil como en dos partes. La primera como una reseña histórica donde pongo, bueno, licenciado, en verdad, incorporado al colegio, el número de carnet y 15 años de experiencia. Abajo, digamos, por ejemplo, los puestos que ocupado, por ejemplo, más que todo en especialista como la parte de prevención de lavado de activos. Y por eso le preguntaba yo que si era tan importante, digamos, por cuestión de amplitud del currículum, a veces, porque ya en 10, 15 años se acumulan demasiados certificados o congresos que uno ha asistido, entonces son muy importantes porque, por ejemplo, de su jefe, Banco Central, el ICD, algunos lugares, y considero que eso también es importante ponerlo. Entonces, no sé si solo con las siglas de esos lugares y otro aspecto que hago, bueno, a la hora que he estado mandando currículums, es que, digamos, adicionalmente al currículum, pongo también lo que son un par de cartas de recomendación, dos teléfonos de personas que les pueden consultar, y adicionalmente mando en PDF todos los certificados de participación y hoja de delincuencia. Y, bueno, sí, eso sería. Sí, es importante mandar todo eso en conjunto para ir agilizando en caso de, digamos, mandar adicionalmente algunos otros documentos, ¿verdad?, y agilizar al reclutador. Sí, vamos a ver, Gustavo, hay dos cosas. Uno, la formación académica y formación, bueno, la formación complementaria, porque la académica universitaria la vamos a colocar y ahorita ese es el punto que sigue. En la complementaria, Gustavo, lo que vamos a agregar es solamente aquella formación complementaria que tiene una relación con la posición a la que vamos a aplicar. Hoy quiero que se vayan con el chip de que todo el currículum que yo voy a enviar lo voy a tener que revisar cada vez que lo voy a enviar. Entonces, por un tema de espacio y por un tema de atinarle más al enamoramiento del currículum, del reclutador. Si el reclutador me dice que necesitamos que tengamos estas formaciones y demás, evidentemente esas son las que tienen que ir. Y le voy a agregar aquellas que ustedes consideren que tienen una relación con la posición a la que voy a aplicar. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a trabajar en, digamos que usted es contador, entonces evidentemente vamos a poner todas las formaciones complementarias de actualización de normas internacionales, de NIF, de NICS, de seminarios tributarios, seminarios contables, etcétera. ¿Por qué? Porque le van a generar un valor agregado a la plaza. Pero si yo anoto, si incluyo dentro de mi experiencia complementaria, un carnet de manipulación de alimentos, por decir algo, un certificado de primeros auxilios, o un certificado de salud ocupacional y estoy aplicando una posición de contabilidad, evidentemente eso no le genera un valor agregado. Entonces nos está restando información o espacio para el currículum que podamos aprovechar con otra información que sí le va a generar un valor agregado. Entonces, la primera tarea que quiero que se lleven hoy es voy a revisar mi currículum cada vez que lo voy a enviar para verificar si lo que estoy enviando en la carta al reclutador es lo que él está pidiendo. Y en la parte de formación profesional, vamos solamente a colocar aquella formación que tenga relación con la plaza a la que estoy aplicando y que además me genere un valor agregado. Y por otro lado, la otra pregunta, ¿verdad? De enviar todo el compendio, ¿verdad? No. Tengan su currículum listo, lo que llamamos su hoja de vida, y eso es lo que nosotros tenemos que estar enviando al reclutador. Cuando ya el reclutador nos contacte y nos solicite más información, puedo enviar el PDF con la otra información. Y aún así, no recomiendo que tenga todo el compendio, ¿verdad? De PDF con todas las formaciones complementarias o todos los títulos y demás, porque recuerde que tal vez no todo me va a funcionar para la posición a la que voy a aplicar. Entonces, mi recomendación más bien sería que envíe el currículum separado, ¿verdad? Mi hoja de vida en PDF, importante, porque también a veces lo mandan en Word, y dependiendo de los office que tengan los reclutadores, se va a ver de una forma u otra, entonces siempre es mejor que lo envíen en un PDF y que de momento lo primero que van a enviar es solamente la hoja de vida con mis datos. Luego, conforme el reclutador ya me va contactando y vamos avanzando en el proceso, voy enviando el resto de la información de la hoja de delincuencia, de la cédula, de toda la información que tengo que enviar y que me va a solicitar el reclutador. Ok, vamos a continuar con la siguiente etapa, ¿verdad? Que es la formación académica y que ya ahí les adelanté un poco, ¿verdad? Vamos a mencionar la formación académica que esté relacionada con la plaza a la que estoy aplicando. Y ahí voy a mencionar los estudios formales, ¿verdad? Que son las carreras universitarias, los técnicos que he ido sacando y por otro lado, la formación complementaria. Solamente aquella que tenga relación y que ustedes, una vez que revisaron el perfil que van a aplicar, consideren, esto sí me genera un valor agregado. Y siempre pongo el ejemplo del carnet de manipulación de alimentos. O sea, si usted lo sacó, está muy bien, perfecto, porque puede ser que en algún momento lo vaya a requerir a un puesto de contabilidad porque va a trabajar para algún restaurante. Pero si no es así, ese espacio, la línea que la vamos a colocar con carnet de manipulación de alimentos y el lugar y la fecha en la que lo saqué, ¿verdad? En la que lo estudié o lo concluí, me va a restar espacio para colocar otra información que no sea solo complementaria, sino de otro espacio. Entonces, así es como lo tenemos que acomodar. Importante mencionar el tema del lugar donde me gradué, el tiempo en la fecha en la que me gradué. Ahora me preguntaban por si era necesario colocar los lugares en donde saqué las certificaciones y demás. Sí, es importante el tiempo. Y nada más así como mayo 99, julio 98, etcétera. Así es importante que lo coloquemos. Vamos a ver, creo que aquí hay preguntas de... De Wilmer. Adelante. Buenas. Yo quisiera hacerle una pregunta. Por ejemplo, ¿me escucha? Adelante, sí, le escucho claro. Sí, este... Si uno... Bueno, yo estoy a punto de terminar mi carrera universitaria. ¿Eso lo considera necesario poner en el currículum o ya esperarme hasta terminar y ya agregarlo? Tiene que agregarlo, porque tenemos que evidenciar que tenemos los conocimientos. Digamos que usted no tenga experiencia laboral y entonces va a empezar y está a punto de concluir. Entonces usted va a poner estudiante avanzado de la carrera de administración con conocimientos en eso. Y en la formación complementaria usted puede poner administración de empresas, en proceso, en curso de la Universidad Castro Carazo, etcétera. Entonces sí es importante que aunque usted no haya concluido la carrera, mencionemos que está avanzado en la carrera, ¿verdad? Tenemos una consultita de Marcos y Emilia. Le vamos a habilitar para que puedan hacer sus consultas y continuamos con el espacio. Adelante, Marcos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Gracias. Es que yo le quería decir sobre el diseño de currículum. Yo lo que he ido haciendo es adicionar mi perfil de LinkedIn donde pongamos todas las capacitaciones a las que he asistido, ya sea virtual o presenciales. Y también he ido pensando en trabajar una carpeta de Drive para ir añadiendo todo lo que es los atestados para que el reclutador, en el caso que esté interesado también, pueda ir viendo todos esos atestados mediante algún link que yo le pueda compartir directo en el currículum. ¿Qué tal ve esa opción? ¿Es buena idea o se vería mal? No, está bien. Yo lo veo bien que le agreguemos un link, ¿verdad? Ya eso es muy avanzado. Eso es de impacto, ¿verdad? Eso es algo que le permite de una vez acelerar al reclutador, pero a diferencia, para que nada más vean la diferencia de lo que nos mencionaba el otro compañero, de enviarle un correo con todo el PDF de todo, es diferente a que le agreguemos. Uno, el link del perfil de LinkedIn, que es importantísimo que esté enviado. LinkedIn es una de las primeras plataformas en las que los reclutadores buscan perfiles. Entonces, es importante que el perfil de LinkedIn lo tengamos tan afinado como lo tenemos en el currículum. Y dos, le podemos enviar un link, ¿verdad? Donde pueda la persona acceder a toda la información de mis atestados y demás, que no es lo mismo que enviarlo. O sea, si el reclutador tiene interés, de una vez va a acceder. Y si no, entonces no los va a revisar. Y puede ser que aún usted, enviándole el link, es importante tomar en consideración que no toda la información que vamos a colocar en la carpeta sea de importancia. Entonces, digamos que usted lo tiene como uno solo, le puso el link, si el reclutador le volvió a pedir la información, no le volvamos a enviar el link. Yo le mandaría solamente la información que él nos está solicitando. Muy bien, adelante, Emilia. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Emilia. Son varias preguntitas con respecto, yo creo que más bien como formato, ¿verdad? No sé si todavía se utiliza el estilo cronológico del currículum. Como, no sé, poner primero los años, ¿verdad? Después el título que se obtuvo, el lugar donde se obtuvo, ¿verdad? Porque aquí lo estoy viendo que primero se nota el título, después el lugar y después el año. Me imagino que el año es el año último en que se obtuvo, ¿verdad? No sé si los rangos de años todavía se utilizan. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, es necesario aún poner lo que es educación primaria. Por ejemplo, si ya tengo la secundaria, la universitaria, es necesario poner la educación primaria. Emilia, perfecto. Y muchísimas gracias por su pregunta. Excelente, Bea. El orden cronológico es importante, ¿verdad? O sea, colocar, incluso ahora que vamos a ver la experiencia laboral, vamos a colocar la experiencia laboral en orden cronológico. Siempre va a ser importante conocer en el orden en el que ustedes han ido formando sus experiencias laborales y formándose en la parte técnica académica. Entonces, acá en la parte de estudios formales, es importante, podemos mencionar primero el título, podemos mencionar luego la universidad y, en efecto, ese último año es el año en el que concluyó la maestría, en el que concluyó la licenciatura. Y la pregunta de la educación primaria, este ejemplo lo trae y, al menos, en este caso, yo no recomiendo, pues, gastar una línea, ¿verdad? en colocar la educación primaria, sin embargo, en este caso, la persona lo quiso hacer por el colegio del que viene porque quería evidenciar su nivel de inglés porque al final fue formación bilingüe o fue algún, fue también para respaldar algún técnico, alguna formación que se haya obtenido en la formación secundaria. En este caso, ustedes ven que, bueno, fue desde el 82, él lo quiso mencionar así por un tema del lugar en el que se graduó y demás, ¿verdad? No está de más colocarlos y, al final, ustedes se graduaron de un colegio profesional bilingüe por decir algo y de la forma en la que van a respaldar, por ejemplo, el idioma inglés o que tuvieron algún otro nivel técnico o adquirieron algún otro grado saliendo del colegio. Sin embargo, si ya es una experiencia que hace mucho tiempo y que ya tengo el colegio y además tengo la universidad, pues no lo veo necesario complementarlo. Nada más es analizar lo que valor agregado le va a generar al currículum el que mencione la educación primaria o secundaria. Entonces, para unos casos sí podría funcionar, por ejemplo, para egresados que salieron del colegio, después fueron a la universidad, que del colegio salieron de un técnico, salieron de un colegio profesional bilingüe, salieron de eso, le puede hacer que le genere un valor agregado en este momento, pero a lo largo de que van a ir formando su carrera profesional, puede hacer que ya ese espacio lo utilicemos para otra cosa y lo suprimamos. Ok, vamos a continuar con la experiencia laboral y la experiencia laboral, como lo mencionaba Ebilia, es en orden cronológico y lo podemos colocar con el nombre del puesto, el nombre de la empresa, el periodo de tiempo en el que se elaboró, que ahí sí van los rangos, trabajé de enero 2005 a marzo del 2021 y la descripción resumida de las tareas desempeñadas y agregar logros. Aquí les traigo un ejemplo. Digamos, esa persona trabajó en la empresa, este es el nombre de la empresa, este fue el rango del periodo en el que laburó, esa fue la posición y este era el objetivo de su puesto, sus principales responsabilidades, encargado de mejoras técnicas y de procesos LATAM, responsable de la certificación de cumplimiento legal de envases para uso de alimentos, desarrollar y certificar alternativas de proveedores de laminado, visitas técnicas de servicio al cliente, informativas y de solución de problemas. Ese era el objetivo principal, ahí podemos agregar principales funciones, el objetivo del puesto y demás. Y después, muy importante mencionar el tema de los logros y los logros en la medida de lo posible que puedan ser cuantificables, hay que mencionarlo de manera cuantificable. Por ejemplo, reducción del tiempo de seis meses a 0.5, medio mes, incremento de un 7%, mejoramiento de un 40%, supervisión del proyecto de inyección plástico con ahorros de 300 mil dólares. Ahora, va a pasar que tal vez no todos los logros que ustedes tengan puedan ser cuantificables, entonces lo que tienen que pensar es cuál fue el impacto que generó hacer esto en la organización y puede que de ahí lleguemos a poder cuantificar. Por ejemplo, yo llegué a una empresa y no habían perfiles de puestos, entonces bueno, para mí el logro fue generar perfiles de puestos, aunque realmente pueda ser que la labor para la que me hayan contratado en la empresa sea para recursos humanos y evidentemente tenía que generar perfiles de puestos, pero como no habían durante tanto tiempo, yo pienso que es un logo, pero para poder reactarlo como logro es pensemos cuál fue el impacto que tuvo la generación de los perfiles de puestos en la organización, entonces podemos decir, bueno, la generación de perfiles de puestos aceleró los procesos de reclutamiento en tanto tiempo, ¿por qué? Porque al no tener perfiles de puestos creados, los procesos de reclutamiento se hacían, o sea, se hacían no con un documento específico, por poner un ejemplo, o la tasa de rotación disminuyó en tanto a la hora de generar perfiles de puestos porque ya se tenía más claridad del puesto en el que se estaba buscando, entonces pensemos cuál ha sido el impacto de las tareas que ha tenido para tratar de transformarlo en un logro cuantificable, para las personas que han trabajado en empresas con KPIs e indicadores, entonces va a ser mucho más sencillo porque los indicadores como tal ya pueden ser transformados de manera cuantitativa, entonces podríamos mejorar, podríamos implementarlos, entonces esa sería la forma en la cual deberíamos de desarrollar el currículum con la parte de la experiencia profesional, vamos a ver si hay preguntas con el tema de la experiencia, ok, dice aquí para los recién experiencias, ah bueno, si la experiencia que tengo es de prácticas y pasantías, importante ponerlo, importantísimo, si la gente ha tenido experiencia de prácticas y pasantías, esa es la experiencia que vamos a colocar, entonces sí es importante que lo mencionen, y hay recomendación para las personas que están solamente estudiando y están próximas a graduarse, es muy bueno que vayan complementando los últimos años de estudio con temas de prácticas y pasantías, importantísimo colocarlo porque al final si no tienen experiencia, eso es lo que les puede sumar tareas, lo que les puede sumar experiencia, para los recién egresados sin experiencia no lo podríamos colocar porque no tenemos una experiencia laboral, entonces teníamos que reforzar en otros lados para fortalecer habilidades, trabajos de equipo muy significativos que hayan desarrollado en la universidad, ahí la importante va a ser evidenciar habilidades y competencias, en mi caso he sido emprendedora y soy estudiante, eso funciona por supuesto que funciona, ¿por qué? porque al ser emprendedora también genera una experiencia laboral, entonces piense como emprendedora a la hora que vaya a redactar el currículum y colocar de qué es lo que hace, al final si no sé si es un tema de ventas entonces no solamente es buscar proveedores es gestión y no sé hacer facturación si factura generar estrategias de ventas para poder colocar los productos manejar redes sociales para poder promover productos en red, entonces piense que el trabajo de emprendimiento es una experiencia laboral, entonces sí los puede poner, ¿puedo poner trabajo por temporada? ¿los podríamos poner? sí, sólo sí van relacionados a la plaza a la que yo voy a aplicar, si es un proyecto de graduación también lo podríamos mencionar en vez de una práctica podríamos mencionar cuál fue el proyecto en que se desarrolló, cuál fue la, la, de las tareas que usted realizó, cuál fue el logro de, de haberlo realizado. Se puede colocar algún voluntariado, también se puede colocar algún voluntariado, piensen que todo eso son experiencias y lo que necesitamos evidenciar en una entrevista es que tengo habilidades y competencias a través de una experiencia y si la experiencia fue un voluntariado o fue un trabajo final de graduación o fue una práctica o pasantía, esa experiencia laboral que también suma al conocimiento que ustedes tienen. Habrá gente con mano, ah bueno, ahí hay unas manos levantadas, no sé si las podemos consultar a Víctor Miranda, levantar, a activarlo. Adelante Víctor. Sí, muchísimas gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos, perfecto. Ok, gracias, es que mi consulta es la siguiente, viéndolo del tema de experiencia laboral, pone como una descripción de las funciones, mi consulta es la siguiente, hay que poner funciones específicas o en sí, digamos, todas las que usted realiza. Ok, importante, ¿verdad? Recuerden que no podemos exceder o que no deberíamos de exceder más de dos páginas, yo no recomiendo que las funciones las hagan como tema, como en viñetas, ¿verdad? sino que reazquen un texto y que mencionen, bueno, era encargado de, era administrador y como mi función principal era supervisar los procesos administrativos de cobro, planillas, etcétera, siempre y cuando y recuerden la tarea y llévense esto hoy grabado, sí y solo sí esa experiencia va relacionada con la posición a la que voy a aplicar, ahí puedo ampliar en funciones, pero si es algo muy general porque realmente no tiene relevancia porque no va relacionado, pero no puedo omitir la experiencia laboral porque no voy a dejar ese espacio en blanco de ese tiempo de trabajo, lo puedo mencionar de una manera global y general, no con funciones específicas, pero sí tiene relación, sí puedo mencionar en este texto ciertas funciones específicas que usted de una vez analice, sí, esta posición es para realizar estas funciones, entonces las puedo mencionar. Ok, vamos a continuar la parte de logros, bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Hacerlo de los más cuantificables, el tema de habilidades, ahí podemos generar un espacio, las habilidades personales como liderazgo, vocación de servicio, toma de decisiones, etcétera, eso lo vamos a colocar en el perfil profesional al cierre, con habilidades de liderazgo proactivo, orientado al cumplimiento de metas, trabajo por objetivos, trabajo en equipo, planificación y organización, todo ese tema, sentido de autonomía, criterio, etcétera, todo eso lo vamos a mencionar al cierre del perfil profesional. Lo que es conocimientos informáticos, tecnológicos, podemos mencionarlos y generar un espacio, ¿verdad? Que diga habilidades técnicas, ¿verdad? O conocimientos técnicos en office inglés, manipulación de alimentos, si trabajo en contabilidad y conozco diferentes software de contabilidad, los podemos mencionar, si soy de diseño y trabajo en diferentes programas de diseño, los puedo mencionar, si soy de ingeniería industrial y tengo conocimiento de ciertas certificaciones, las puedo mencionar, si conozco certificaciones ISO, las menciono, porque al final, si le van a dar un valor agregado a la posición, puede ser que en el momento del filtro nos aparezcan esas posiciones, esos conocimientos y entonces ya es un paso adelante para el reclutador. Vamos a darle la palabra a Nicolás y a Catherine. Adelante, Nicolás. Sí, gracias. Saludos a todos. Mi pregunta básicamente se debe a que si en las, o sea, si se pueden poner los indicadores de servicio como una, se me va, como los logros. por ejemplo, la automatización de un departamento, eso se puede poner como un logro. Podríamos mencionarlo, pero recuerde, pensionamos, pensemos más bien entonces cuál es el impacto que tuvo la empresa a la automatización de los procesos o de los servicios, ¿verdad? Entonces, se generó mayores ventas, se generó menos error, etcétera, ¿verdad? Pensar tal vez la automatización como tal puede hacer que no sea un logro porque puede ser una de las funciones para los cuales se le contrató, pero la automatización como tal generó algún impacto positivo en la organización que sí podemos mencionar como un logro. Ah, ok, ok, ok. Listo, más bien, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Y, Catherine. Sí, mi pregunta es los conocimientos en sistemas, por ejemplo, yo tengo conocimiento en sistemas app, eso lo tengo que poner en las habilidades profesionales, igual, y luego en la experiencia laboral, explicar un poquito qué era lo que realizaba en SAP. Ok, más bien, lo del conocimiento del SAP, recuerde que lo primero, la primera carta que el reclutador va a ver es el perfil profesional, el conocimiento en SAP, lo tenemos que mencionar desde el perfil profesional con conocimientos en el sistema SAP. después, en las habilidades técnicas, ¿verdad? Que si queremos poner otras habilidades, podemos poner el conocimiento en SAP, podemos mencionar los módulos que maneja, o si hay diferentes versiones, ¿verdad? ¿Cuáles son las versiones que usted conoce? Eso le puede generar un valor agregado. Entonces, si conoce sistemas, es importantísimo que lo mencionemos porque puede generarle un valor agregado. Aquí quería responderle a alguien, puso que si las habilidades personales son las habilidades blandas. Sí, son estas habilidades blandas, habilidades y competencias, pensamiento estratégico, orientación al logro, liderazgo, planificación y organización, vocación de servicio, orientado a resultados y demás, son esas habilidades. Ahora, vamos al tema de referencias laborales. Importante, las referencias laborales que vamos a colocar y hay dos modas, ¿verdad? O dos formatos que no están mal ninguna de las dos. Una es que las coloquemos dentro del currículum y la otra es que las coloquemos que se brindarán a solicitud del reclutador. Ni una ni la otra está mal. ¿Cuál va a ser la ventaja que va a tener la primera que las coloquemos en el currículum? Que el reclutador puede avanzar más rápido el proceso y puede hacer que antes de que ya lo entrevistaron a usted, ya verificó las referencias. Lo que tenemos que procurar es que esas referencias laborales sean laborales y lo con laborales me refiero a que sean personas que sí puedan dar fe de lo que usted trabajó, o sea, supervisores inmediatos. Eso es lo que debemos de colocar. Personas que nos puedan decir sí, Katherine trabajó en la empresa, ejecutó estas funciones, su desempeño fue así, salió por esta y esta otra razón. Ahora, va a pasar, ¿verdad? Porque eso es muy normal que las personas ya no trabajan en la empresa, entonces podemos mencionarles y de una vez anticipar al reclutador, mira, mi supervisor inmediato no trabaja ya en la empresa, pero aquí está Recursos Humanos por si quiere validar si él y yo trabajamos en la organización. Vamos a topar que esto ya son empresas, políticas que tienen las empresas de que no brindan referencias, entonces ya eso es algo que el reclutador tiene que considerar y que tomar en cuenta porque ya son políticas internas que tienen las organizaciones. lo importante de parte de ustedes es que mencionen las referencias, ahora cuántas, cuáles, lo importante va a ser siempre por lo menos de las últimas dos experiencias laborales, eso es súper importante y adicional preparemos aquellas que tengan relación con el puesto al que yo estoy aplicando, por ejemplo, puede ser que yo tuve en el último año un trabajo y en el anterior otro trabajo y antes del tras anterior fue un trabajo en el que sí tenía relación directa con la posición a la que yo estoy aplicando, entonces me interesa que verifiquen esa referencia. Entonces, las últimas dos es porque son los trabajos más recientes para que validen las referencias y esta tercera que estoy aportando es por un tema de que la posición a la que yo estoy aplicando era claramente lo que yo estaba haciendo en ese lugar, entonces, para que también validen mi desempeño ejecutando esta función en esa empresa. Las colocamos en el currículum, como les digo, tiene sus ventajas el colocarlas, pero si no las coloca, entonces podemos colocar que se facilitarán a solicitud o petición de la empresa. Vamos a ver, veo dos manos levantadas ahí de momento, Jimena y Wilmer. Voy a activar el micrófono a Jimena. Gabriela y Anthony. Adelante, Jimena. veo que desactivaste el micrófono, pero no te escuchamos. Creo que está teniendo problemitas. Vamos a darle de momento paso a Wilmer y ahorita intentamos otra vez con Jimena. Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo he visto que varias empresas ponen, por ejemplo, dos cartas de referencia laborales. Por lo menos yo apenas he trabajado en una empresa. Entonces, en ese caso, ¿qué? Es importante mencionar dentro del currículum que solamente se ha trabajado en una empresa y que por lo tanto no se puede brindar las dos referencias que ellos solicitan o cómo manejarlo en ese aspecto. Ok, no podemos engañar, ¿verdad? Y evidentemente si tuvo solamente una experiencia del currículum ya por sí mismo lo debería de mencionar, ¿verdad? En la parte de la experiencia laboral, ¿cuál va a ser la experiencia laboral? Y la carta de recomendación después la juntamos. Ahí lo que habría que comentarle a la organización es que de momento usted solamente tiene una experiencia laboral y que si es un requerimiento indispensable tener dos cartas de referencia. Entonces, lo que podríamos hacer siempre se me ocurre, bueno, obviamente su supervisor inmediato y si estuviera en una empresa donde está el jefe de su jefe y pues le podemos pedir al jefe de su supervisor que si le puede brindar otra carta de recomendación o del dueño de la empresa o tal vez si tuvo en una misma empresa trabajo en varios departamentos, entonces una carta de recomendación de cada uno de los supervisores en ambos departamentos y demás, pero si solamente tuvo una experiencia, un solo jefe y era el jefe era el dueño de la empresa entonces no podemos tener otra carta de recomendación, ahí simplemente es un tema de comunicarlo a la empresa para ver cuál es el proceso que la empresa considera en ese caso. Muy bien, tenemos una consulta Gabriela Rodríguez, adelante Gabriela. Hola, buenas noches, bueno, tengo dos consultas, primero con eso de las referencias es digamos si uno no tiene o si tal vez por ejemplo si uno ha trabajado en una de esas empresas que son transnacionales que son muy grandes que realmente no van con esa oportunidad de que uno tenga referencias entonces qué pasaría en esos casos y si es como muy necesario siempre incluir las referencias y también mi otra consulta sería de que digamos sé que bueno, he escuchado que es bueno a veces como que quitar quitar cosas que uno tenga digamos por ejemplo si uno tiene ciertos títulos tal vez no ponerlos todos o por ejemplo si uno sabe ciertos idiomas tal vez no ponerlos todos entonces no sé qué tanto o qué tan recomendable sería más bien poner todo lo que uno sabe y o si no más bien quitarlo que sería como la mejor recomendación gracias ok, perfecto en el tema de referencias que son transnacionales verdad lo importante es mencionar verdad y buscar entonces bueno, mi jefe inmediato no está en el país pero aquí está un correo electrónico por si el reclutador quiere validar la referencia que el reclutador se encargue de enviar un correo electrónico sino también ese es el número de contacto de la empresa la empresa tiene sede en Estados Unidos pero aquí está el contacto del departamento de recursos humanos que sea decisión del reclutador si avanza o no con la referencia pero que parte de nosotros podemos facilitar esa información trabajando o no trabajando la persona ya en la organización verdad si ya no trabaja entonces ojalá poder mantener el contacto porque si es una referencia relevante y pues nos puede generar un impacto a la hora durante el proceso entonces si ya ustedes tienen a las personas como referencia importante siempre mantener informadas a esas personas y decir mira Wendy es que yo te tengo voz como referencia por si te llaman ahorita estoy aplicando porque ha pasado que a veces uno llama son referencias de hace tiempo y la persona a la que se llamó ya ni se acuerda de quién es entonces eso sí considero que es responsabilidad del candidato verdad estar actualizando esas referencias cada vez que vamos a salir a buscar trabajo preguntarle a las personas que voy a poner como referencia y mencionarles mira estoy en busca de oportunidades de empleo yo te puse como referencia por si te llaman entonces esa ya sería una responsabilidad de nosotros con la segunda pregunta verdad el tema de poner todo lo que el consejo igual la tarea que se llevan hoy vamos a colocar todo sí solo sí me genera un valor agregado para la posición en la que estoy aplicando si los idiomas que yo estoy colocando verdad me generan un valor agregado los voy a mencionar si no no los menciono si las formaciones complementarias que estoy colocando generan un valor agregado los menciono si no no los menciono entonces no es que voy a llenar recuerden no puedo tener un solo currículum con un montón de cosas sino ahí sale la importancia de tener diversos currículos enfocados a diversas áreas muy bien tenemos una consultita más para continuar con Anthony Tenorio adelante Anthony buenas noches buenas noches gracias la pregunta es la siguiente en mi caso he trabajado para para dos empresas una que se dedicaba pues a la parte de que fue mi primer trabajo en la parte operativa en el soldador y ahí logré avanzar hasta ser asistente de supervisión luego me cambié a otra empresa y logré bueno una pequeña empresa familiar y he estado en todos los puestos en corto tiempo llevándome digamos desde ser operario hasta ser asistente de gerencia ¿cómo se puede plasmar eso en un currículum cuando digamos en tan poco tiempo uno tiene grandes o variantes de de puestos ok vamos a ver la la experiencia laboral no la podemos omitir lo que nosotros vamos a hacer en los currículos es ampliar en una experiencia laboral más que en otra porque como les digo va a depender de la plaza a la que voy a aplicar entonces si yo tuve experiencia como operario y ahora estoy buscando trabajo como asistente administrativo no voy a dedicar el mismo espacio del currículum a redactar lo de la experiencia laboral como operario que el mismo espacio que debería dedicarle a la experiencia laboral como asistente administrativo o asistente de gerencia porque es el trabajo el que estoy aplicando entonces para esas experiencias que vamos a minimizar porque no tienen relación con la plaza a la que voy a aplicar lo que voy a mencionar es nada más simplemente operario y estas fueron mis funciones y ya nada más y para el de asistente de gerencia porque estoy aplicando a esas posiciones las voy a mencionar porque pues si lo voy a ampliar y el espacio probablemente se va a ver más grande porque si tiene una relación con la posición a la que estoy aplicando entonces no voy a omitir información porque como le digo primero entre colegas de recursos humanos se pueden conocer pueden decir mira esta persona vino, trabajó existen miles de plataformas para poder consultar los últimos patronos entonces simplemente es mencionarlo pero no de la forma no dedicarle el mismo espacio que le voy a dedicar a otra experiencia en la cual si aplico porque está relacionada con la posición a la que estoy aplicando ok vamos a ver ah bueno dice Mauricio Comacho cuando no se tiene experiencia y no tiene referencias entonces si no tiene experiencia y no tiene referencias lo que podríamos mencionar es lo que hablábamos ahora prácticas, pasantías trabajos universitarios relevantes y podemos utilizar profesores de cursos en los cuales han sido impactantes o significativos en la carrera que podrían dar referencias de la persona entonces siempre va a haber una forma en la cual yo puedo dar referencias para que evidencien que yo cuento con habilidades para ejecutar una posición si uno tuvo un trabajo como freelance por supuesto que se puede mencionar lo podemos mencionar como otras experiencias laborales y si mencionamos cuál fue el trabajo ahí mi referencia va a ser mis principales clientes y la experiencia laboral va a ser los trabajos que se realizaron los principales logros el impacto que haya tenido el trabajo que usted hizo dentro del cliente al que le brindó el servicio mi consulta es dice pienso bueno que tuvo un año sabático y ahora pienso reinsertarme en el mundo laboral tengo incertidumbre sobre cómo abarcar esa última experiencia ya que los reclutadores casi siempre piden de jefe del último trabajo pues el último trabajo va a ser el trabajo que tuvo antes del año sabático entonces siempre va a haber una referencia del último año entonces mencionamos la referencia del último año ok vamos a avanzar importante para ir concluyendo el tema de la ortografía evitar errores verdad siempre es importante que ustedes eviten tener errores ortográficos en el currículum verdad eso evidentemente le va a restar demasiada credibilidad y además puede ser que estén aplicando a una posición de asistente o algo así y una de las primeras tareas es reactar verdad entonces si aplicamos una posición de asistente gerencia secretario recepcionista y enviamos mi currículum con faltas ortográficas evidentemente no me van a tomar en consideración ahora qué pasa que cuando no tengo experiencia laboral para las personas que están conectadas y que no han tenido experiencias laborales esto como les digo es un ejemplo de un currículum que cuando me llegó a mí a mí me llamó mucho la atención en la forma en la que la persona lo reactó porque era una persona recién egresada de un colegio y no tenía experiencia laboral ojo hay oportunidades de mejora pero por lo menos quiero que se lleven la idea de que sí se puede hacer un currículum sin experiencia laboral bueno el nombre completo las fortalezas aquí van a ver o fortalezas o habilidades blandas que no son habilidades pero como les decía hay oportunidades de mejora en el currículum la idea es que sí se puede responsable rápido aprendizaje buenos valores eso no es una habilidad pero capacidad para trabajar en equipo comunicación asertiva gestión de tiempo creatividad eso sí son fortalezas y se pueden colocar en el currículum bueno el tema de la educación esta persona mencionó temas de liderazgo ¿verdad? durante su experiencia en el colegio estuvo un gobierno estudiantil participó en varios voluntariados tuvo diferentes experiencias en las cuales generó habilidades recuerde que lo importante es mencionar habilidades y evidenciar habilidades hizo ciertos servicios sociales entonces hizo voluntariados estuvo en clubes en clubes deportivos además tuvo ciertos reconocimientos por sus récords académicos hizo unas pasantías entonces lo que quiero que se lleven es que piensen durante todo mi estudio y mi formación secundaria y mi formación universitaria qué trabajos he podido realizar cuáles han sido mis habilidades qué reconocimientos me han dado he participado en diferentes clubes y eso le va a fomentar un poco más o le va a generar más material para poder colocar en el currículum y poder enamorar a ese reclutador y además poder evidenciar que tenemos habilidades para ejecutar las posiciones no se cierren a que como no tienen experiencia no hay oportunidades laborales busquen prácticas busquen pasantías hagan trabajos universitarios de impacto que ustedes puedan colocar como experiencias y verán que no va a ser complicado salir y encontrar un trabajo aunque no tenga experiencia laboral y abrimos el último bloque de preguntas ya para cerrar la charla yo tengo por acá don Luis Fernando unas consultitas entonces si gusta atendemos a las dos muchachas que tienen la manita levantada María y Alicia y pasamos ya con las últimas consultitas que compilamos por acá adelante estoy activando el micrófono a María adelante sí María delgado buenas buenas noches bueno mi consulta es la siguiente en el currículum yo puedo agregar digamos ejemplo en que en ese momento me encuentro cursando la carrera de licenciatura X verdad como referencia de lo que estoy aprendiendo correcto o sea es más tenemos que mencionarlo o sea tenemos que mencionar que en la formación en la formación académica estoy cursando actualmente esta carrera y además en la en el perfil profesional debemos mencionar que es estudiante activo de la carrera de administración de empresas que tengo conocimientos en y ahí pueden mencionar esos conocimientos que han adquirido en la carrera puede ser que ya llevaron cursos de recursos humanos entonces que ya saben de tienen conocimientos o bases para reclutamiento o que ya llevaron cursos de contabilidad entonces que tienen conocimientos en contabilidad básica en el manejo del ciclo contable o que están estudiando alguna otra carrera siempre piensen en qué conocimientos hemos adquirido y los vamos a mencionar de una vez en el perfil profesional muy bien continuamos con Lissette adelante buenas noches mi consulta es la siguiente bueno yo ahorita estoy bueno ya terminé el diplomado solo que no me han dado el título ¿cómo podría poner yo eso? ¿cómo lo podría referenciar en mi perfil o en mi currículum en sí? ok normal usted puede colocar diplomado ¿verdad? ¿cuál ha sido el diplomado y puede mencionar en el momento de la entrevista que está pendiente en la entrega del título es muy probable que el reclutador entonces le pida alguna certificación de la universidad donde evidencia que ya concluyó y que simplemente hace falta el título hay muchos estudiantes que también han terminado sus grados de licenciatura y están pendientes de grabación o están pendientes de tesis pero eso no significa que no tengan los conocimientos ahí lo importante es manifestarlo entonces si todavía les falta concluir eso pueden mencionar estudios o carrera de administración de empresas pendiente graduación carrera de administración de empresas pendiente TCU pero ya y adicional ir buscando la forma en la que vamos a respaldar eso ¿cómo? con una certificación de la universidad donde digan que ya concluyó todo el plan académico de la universidad y que simplemente lo que hace falta es un requerimiento para la graduación ojo eso les puede funcionar también pero sin embargo si hay profesiones que ustedes están estudiando que si necesitan eso para estar incorporados y para una incorporación tener que poder ejercer y pues ahí sí vamos a tener un inconveniente pero si no es una carrera que necesita estar incorporado en algún colegio o que pueden ejercer con los conocimientos no va a haber ningún inconveniente ok eso lo podría en el perfil profesional o en la parte donde ya vienen los estudios lo podríamos mencionar en la parte de los estudios ¿para qué? para enganchar al reclutador que lea mi perfil y que ya después en estudios vea que ya estoy avanzado y que está pendiente eso ojo si no somos licenciados no podemos poner licenciado pero podríamos poner estudiante avanzado en la licenciatura de de esta carrera y en la parte de formación de estudios de formación académica podemos mencionar que está pendiente de algún requerimiento ok muchísimas gracias buenas noches con mucho gusto Lissette ok listo voy a compartir pantalla don Luis para que veamos las últimas consultitas y podamos ya finalizar con el espacio por acá tenemos unas preguntitas son pocas preguntitas pero que se nos quedaron por ahí y queremos ver si nos puede ayudar con ellas la primera es si usted aprendió el idioma inglés sin estudiar algún curso como lo puede establecer en su currículum ok hay mucha gente que pues que aprendió ya sea porque se graduó en una escuela primaria secundaria o porque bien sus papás estudiaron inglés o porque dividieron o sea sus papás eran del idioma le inculcaron etcétera hay muchas formas en las cuales uno puede aprender inglés sin necesidad de haber llevado un curso lo importante ahí si recomendaría tal vez hacerse una prueba de nivel verdad de saber cuál nivel soy si soy C1 B2 etcétera y lo podríamos mencionar como manejo el idioma inglés nivel C1 ya en la entrevista vamos a tener la oportunidad de mencionarle al reclutador que el inglés es porque es nativo o porque vivió en Estados Unidos o porque siempre le hablaron en inglés etcétera las razones que hayan sido ahí lo podríamos recomendar o podríamos poner inglés avanzado nada más y la en la entrevista así podríamos abarcar el tema el currículum no es necesario que lo mencionemos lo importante del currículum para enamorar va a ser colocar que tenemos inglés avanzado y mejor más aún si tenemos la prueba que nos puede definir el nivel de inglés que tenemos excelente también nos preguntan en las empresas que piden el inglés hay que enviar el currículum en inglés en este idioma por supuesto que sí tenemos que enviarlo en inglés porque esa es la forma en la que podemos mencionar y muy importante porque a veces pasa que de que si tengo el conocimiento en inglés pero tal vez no soy avanzado sino que soy como intermedio y lo estoy enviando a empresas transnacionales donde piden inglés así súper avanzado entonces si me voy a asumir el reto de que voy a enviar mi currículum en inglés a una empresa que están pidiendo un nivel avanzado de inglés voy a correr el riesgo de que me llamen a una entrevista y decline ojo no importa o sea la vida es del que toma riesgo si podemos tomar el riesgo también para medirnos y estar preparados ¿verdad? siempre y cuando lo vayamos a tomar el resultado de una forma positiva y para detectar oportunidades de mejora pero simplemente si consideramos que me puedo enfrentar a una entrevista en inglés enviámoslo en inglés si apenas tengo porque a veces ha pasado no es que yo tengo un conocimiento básico pero le pedí a alguien que me lo reactara en inglés nos vamos a exponer a que nos llamen a la entrevista en inglés y que no vayamos a poder desenvolvernos de la forma adecuada pero si lo piden en inglés nos podemos defender una entrevista en inglés porque considero que si tengo el nivel que la empresa requiere arriesguémonos ¿verdad? tomemos el riesgo ok perfecto recomienda cuando uno ha tenido muchos trabajos y se hacen más de tres hojas el currículum ponemos todo ok vamos a poner bueno no podemos eliminar experiencias laborales porque si es importante pero lo que ya íbamos a hacer es mencionar aquellas experiencias que si estén relacionadas ¿verdad? vamos podemos minimizar aquellas que como ahora alguien que menciona que fui operario al inicio y después fui asistente de gerencia tal vez la de operario ya no nos va a generar y además fue hace mucho tiempo entonces podemos poner las más recientes que tengan relación con la posición a la que voy a aplicar pero yo por ejemplo les pongo yo empecé a trabajar desde que tenía 18 años mi primer trabajo no tiene ninguna relación con lo que yo hago ahora ¿verdad? entonces evidentemente no lo voy a mencionar aunque probablemente si me sacan un estudio de patronos me lo van a consultar entonces mi respuesta va a ser sí es que en ese periodo yo trabajé en esta empresa pero no tiene ninguna relación lo que yo hacía con el puesto al que estoy aplicando entonces no es necesario ponerlos todos siempre y cuando tengan relación vamos a colocar aquellos que vayan a tener una relación pero no cortemos o sea no omitamos mucha de muchos espacios que no se vean muchos espacios como que ustedes digan sí está bien sigo su consejo entonces del 2015 al 2022 el trabajo sí tiene relación pero el del 2010 al 2015 no entonces ahí es donde se va a ver yo me refiero a los que están más antiguos ¿verdad? los primeros trabajos tal vez que uno haya tenido y que pueda ser que ya no tengan relación con el trabajo al que yo voy a aplicar ok perfecto nos preguntan ¿existe preferencia en el nombre del archivo cuando se envía el pdf? por ejemplo le ponemos currículum o le ponemos nuestro nombre ¿cuál es la recomendación cuando enviamos ese currículum por un correo electrónico? poner el nombre o sea si ustedes supieran cuando uno filtra ¿verdad? y entonces uno busca currículum ¿cuántos currículum le van a aparecer? entonces si es importante yo le pondría yo a todos les recomiendo pónganle o currículum Luis Fernando Alvarado o CV Luis Fernando Alvarado e incluso ahí mismo le podría poner administración ¿por qué? porque sé que mi currículum ese que estoy haciendo va relacionado a administración puedo tener otro y le voy a poner CV Luis Fernando Alvarado y recursos humanos CV Luis Fernando Alvarado ingeniería por poner un ejemplo entonces los pueden enviar de esa forma pero no simplemente les pongan currículum nada más pónganle en el nombre ok nos preguntan ¿qué pasa si la compañía donde se elaboraba cerró? ¿se debe mencionar esto en las referencias? sí lo podemos mencionar o sea yo trabajé en esta empresa esta empresa ya no está activa cerró operaciones sin embargo pues me reportó en la caja estuvo o sea si hace un estudio va a aparecer la empresa cerró pero aquí está mi referencia de la empresa si la tenemos si ya no la tenemos pues ya no hay como les digo ya no hay nada que hacer ¿verdad? ok y para terminar nos preguntan en caso de tener discapacidades ¿se deberían de agregar de una vez en el currículum o esto mejor sería decirlo en la entrevista? vamos a ver si el vamos a ver muy buena pregunta y nunca me la habían hecho excelente la parte de las discapacidades yo no la veo como que sea necesario agregarla en el currículum o sea yo incluso bueno yo porque ya tengo muchos años de trabajar en eso si yo veo un currículum me ponen que la persona es este no sé tiene una discapacidad física ¿verdad? no sé por ejemplo por ejemplo no sé no tiene una mano y el trabajo que va a ejecutar se requiere ambas eso lo voy a revisar en la entrevista o sea no es necesario que le pongamos mira tengo este tipo de discapacidad por poner ese ejemplo ¿verdad? si la persona es este no sé tiene algún otro tipo de discapacidad de la vista de auditiva etcétera ¿verdad? yo no lo pondría o sea yo no veo necesario que lo tengamos que mencionar en el currículum de ahí sería importante la entrevista ok perfecto pues bueno vamos a llegar hasta acá queremos agradecerle a don Luis Fernando por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido esta noche queremos informarles a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer muchísimo su realimentación de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerle a don Luis Fernando por este espacio por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros esta noche y queremos otorgarle el siguiente certificado el cual es para don Luis Fernando Alvarado Delgado por su participación como expositor en la charla estructuración del currículum efectivo o como enamorar con el currículum realizada el 22 de febrero del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo don Luis siempre es un placer poder contar con su grata compañía en estos espacios y le agradecemos muchísimo por todos estos consejos que nos ha podido brindar en esta noche más bien reafirmo mi compromiso con la universidad y mi trabajo verdad que trabajamos muy de la mano y realmente para mí esto es como primero lo disfruto y además sé que con el aporte que les doy estoy ayudando a un montón de gente que probablemente no conozca y que se vayan a acordar y se vayan a la casa con estas recomendaciones y que ojalá el día de mañana verdad si me gusta cuando me dicen uy vieras que lo escuché en una charla y afine mi currículum y me sirvió y encontré me llamaron a entrevistas y encontré un trabajo para mí eso es lo más gratificante de la labor que hacemos desde Right People y evidentemente hacerlo de la mano de la Universidad Castro Carazo con el apoyo que nos damos mutuamente creo que es mucho más satisfactorio así que cuenten con Luis Fernando cuenten con Right People a las personas que se conectaron nos pueden buscar en redes y escribirnos para consejos y demás porque sé que a veces se vuelve corto el espacio pero les deseo la mejor de las suertes y que se lleven algo de la charla para que puedan mejorar sus herramientas muchísimas gracias don Luis recordarles a las personas que nos acompañan que hoy es el primero de varios espacios en los cuales vamos a estar compartiendo de hecho don Luis Fernando nos va a volver a acompañar el primero de marzo a las 11 de la mañana con un espacio denominado tips para una entrevista virtual para que todas aquellas personas que quieran también compartir de nuevo con él puedan inscribirse y también nos puedan acompañar en todas las otras actividades que estaremos desarrollando recordarles que estos espacios son gratuitos están abiertos a todo público para que nos puedan acompañar de hecho en el chat les hemos estado colocando el enlace donde pueden inscribirse en estos espacios si aún no lo han hecho agradecerles por su compañía y desearles a todos una feliz noche y que descanse y que descanse